Nunca me vienes a mí, sino la pasola, la pasola se cayó y yo he hecho un grito y caí más abajo de la guagua y yo salí huyenta sacando a mi mamá. Y él vio que, él se paró en la puerta y vio a mi mamá que yo la estaba jalando y siguió de largo y ahí fue que le bajó el brazo. O sea que de tú no llenarte de valor y ayudar a tu madre, quizá no hubiese sido un brazo, hubiese sido la cabeza. Yo le llegué a sacar la cabeza, ella tenía la cabeza también y yo la estaba jalando y le saqué la cabeza y no me dio tiempo a sacar el brazo. Porque ella estaba inconsciente, ella estaba de millón en el piso y yo la estaba jalando, le saqué la cabeza y luego le iba a sacar el brazo y el tipo arrancó, el chofer arrancó. Señores, hoy me encuentro en Mendoza, hoy me encuentro en Mendoza detrás de una familia que este domingo pasado tuvo un pequeño percance en la ciudad Juan Bosch, en la escológica, próximo a la ciudad Juan Bosch. Donde una guagua, un autobús, tuvo un percance con unas damas que venían con su familia y resultó lesionada. Donde yo me percaté en ese momento y vi que hubo un accidente, pero cuando me acerco donde estaba la joven tirada en el pavimento, me dice uno de los jóvenes, se mandó al conductor a correr, yo como ciudadano, le doy persecución, como a dos kilómetros y algo, logro interceptar al chofer, cuyo chofer fue entregado a la policía. Pero he visto que han visto muchos comentarios donde dicen que la joven se contrayó con la guagua, que no se lesionó, que no le pasó nada y quise venir personal a conocer su caso. Aquí me encuentro con el esposo de él, con el esposo de ella. Echa para acá, por favor, antes de él. ¿Cómo te sientes? Di tu nombre ante la cámara. Yo me llamo Noel Cruz Valdés, me dice Enrique. Yo estaba bajo el lecho y vi todo cómo sucedió. Nosotros íbamos en la ecológica, están haciendo como una tubería y veníamos por la orillita, veníamos con los niños de nosotros. Yo llevaba dos y ella llevaba una hija mía, la más grandecita. Luego de la guagua querer como rebasar, saltar la construcción y querer como rebasar adelante, yo pasé hacia adelante, entonces ella no tuvo tiempo y se contrayó, o sea, él se le metió o él que se la llevó. Yo al tan más para adelante me dio tiempo a salir y le saqué, pero ella no le dio tiempo con la niña y lo que hizo se contrayó. Entonces, ya como cuando pasó el lecho, yo lo que pensé, porque nadie quiere tener un accidente. No, claro. Porque es simplemente un accidente, que él se iba a parar a responder. Entonces, quizás si se para, él no le pasa por arriba al brazo. Ok, que le pasó por encima al brazo realmente, que fue lo que me dijo la persona. Le pasó por encima, porque le pasó por encima, porque él prendió la huida, porque ella lo que hizo fue que se contrayó. Si él se para y ve, porque ella estaba abajo y se para, no le pasa el brazo, entonces al seguir, se prendió la huida. Yo entiendo que se contrayara o no, e independientemente, es un accidente de tránsito. Lo que corresponde como conductor es percatarse de cómo está la persona y hacer un levantamiento y hacer un reporte. Si está lesionada, llevar al hospital. Pero al parecer, al parecer, el conductor entró en pánico y emprendió la huida. Y es donde yo tengo que intervenir y darle persecución y atravesarle incluso una guagua. El objetivo era que él se detuviera, pero no tenía intención. Yo soy testigo, no tenía intención de ir a ningún destacamento, señores. Se metió en pánico que hizo un hombre serio de familia, pero él pasó por dos destacamentos. Es decir, yo lo alcancé a dos kilómetros y algo. O sea, la intención es tuya, brother. Él no era ir a un destacamento. Tú te asustaste y yo creo, yo te doy la oportunidad que tú digas tu parte. Yo voy donde tú digas y escuchamos tu versión. Pero ahora yo quiero escuchar la dama y ver cómo ella está. Enfócamela a ella antes de hacerle las preguntas que le vamos a hacer. Enfócala bien cómo ella está. Esa es la dama que venía en la pasola. Mira, mira, enfoca aquí, enfoca aquí, mira. Mira cómo está ella ahí. ¿Algún otro pelado? Mira, por dentro, o sea, tiene hasta puntos. Mira, la mano está cortada. El hombro me dice que fue lesionado. Mira la frente de ella. O sea que esto no fue un juego. ¿Me podría decir su nombre? Me llamo Suheidy Florian. Suheidy, ¿puede usted explicarme en ese momento cómo fue que sucedió? Ya que su esposo sí me explicó algo por usted. ¿Cómo usted se sintió en ese momento? ¿Cómo fue exactamente? Nosotros estábamos en el ecológico esperando en el semáforo que cambiara en verde y pues estaba en rojo. Entonces, cuando cambié en verde, yo siento que él acelera y yo acelero atrás de él. Pero la guagua, al querer rebasear el carro del otro lado, él pasó adelante. Pero al menos cuando él frenó, que yo vi que él frenó adelante, yo frené atrás de él. Entonces, la pasada lo que hizo es que se me barrió en la calle con la niña. Y la goma de atrás chocó de uno de los tanques que están ahí en el ecológico, que es la construcción. Entonces, ahí fue que me empujó para abajo de la guagua. O sea, que tú caíste debajo de la guagua. Debajo de la guagua. Entre medio de la goma de la guagua yo caí. Con la niña ya cayó también debajo de la guagua. Entonces, ya le dio tiempo salir. Yo caí inconsciente. Ya me estaba jalando debajo de la guagua. Dice ella que él salió y se paró en la puerta porque él andaba con otro. Y salió uno y dijo, no, no, vámonos. Por él me ve que estoy debajo de la guagua. Yo nada más llegué a sacar la cabeza y me quedé del brazo porque no me dio tiempo. Porque estaba inconsciente. Ahí fue cuando él me pasó por encima del brazo. Señores, ¿me puedes facilitar una silla? Consígueme esa silla, por favor. Que yo soy medio hombre. Yo no puedo durar mucho de pie. Mira, ¿sabes qué? Esto me llena ahora más como de impotencia. Porque tú perdiste el conocimiento. Señores, ella perdió el conocimiento y yo le creo. Ella tiene un golpe. Yo perdí el conocimiento cuando caí. La niña era que me estaba jalando, haciendo fuerza. Y él está viendo que la niña está boceando. Mi mamá, mi mamá. Y él sale. La niña fue que te ayudó a salir. Sí, ella me ayudó. ¿Usted da un permiso a que ella pueda salir ante cámara? ¿Tú da permiso? Atorizadamente, yo soy el padre. Yo doy permiso. Ven, mi niña. Siéntate aquí. Ok. ¿Qué edad tiene la niña? Trece años. Trece años. Tú puedes decirme qué pasó en ese momento. ¿Qué tú sentiste? ¿Cuál fue tu intervención en ese momento? Que yo estaba caminando con mi mamá. Y no caminando, sino en la pasola. La pasola se cayó. Y yo he hecho un grito. Y caíme abajo del agua. Y yo salí huyenta, sacando a mi mamá. Y él vio que se paró en la puerta. Y vio a mi mamá que yo la estaba jalando. Y siguió de largo. Y ahí fue que le bajó el brazo. O sea, que tú no llenaste de valor y ayudar a tu madre. Quizá no hubiese sido un brazo. Hubiese sido la cabeza. Yo le llegué a sacar la cabeza. Ella tenía la cabeza también. Y yo la estaba jalando. Y le saqué la cabeza. Y no me dio tiempo a sacar el brazo. Porque ella estaba inconsciente. Ella estaba de mellena en el piso. Y yo la estaba jalando. Le saqué la cabeza. Y luego le iba a sacar el brazo. Y el tipo arrancó. El chofer arrancó. Señores, ahí es donde yo. Mierda, pa' tú el que está hablando disparate. Atentamente yo. Mierda, pa' tú el que está hablando disparate. Yo me, óyeme, a mí se me olvidó. A mí se me olvidó. Yo lo que vi fue esa dama en el suelo revolcándose. Porque yo lo vi. Y al ver que ese individuo, me importa que sea serio o no serio. Fuiste cobarde. Tú fuiste un cobarde. ¿Sabes por qué fuiste cobarde? Porque tú debiste de llenarte de valor. Y levanté esa familia. Que hoy está vivo por un milagro de Dios. Y esa dama, esa niña que se llenó de valor. Y la sacó debajo de la guagua. Gracias a ti también. Gracias a ti también. Te agradezco mucho. Porque me diste mucho apoyo. Y vi uno. Hasta tu guagua la atravesaste. Paraste el autobús. O sea, que yo estaba bien en el motor mío. Porque tengo un vehículo, un motor. Lo estaba parando. Él no se quiso parar. Si no es por ti, mudo, bubu. Que le atravesa tu vehículo. Y le dice que apague la guagua. Que apague la guagua. Que tampoco la quería apagar. La dejó prendida todo el tiempo. Si no es que tú le atravesa tu vehículo. Que te doy gracias primeramente a Dios. Y luego a ti por el apoyo que me brindaste. Para agarrar lo que no estaba. Él no tenía intenciones de pararse. Incluso tú. Yo no sé cómo tú lo alcanzaste. Porque iba lejos. Iba lejos. Pero gracias a ti, te agradezco mucho. Gracias. Que Dios te bendiga. Bueno, mayormente todo el mundo me conoce en las redes sociales como el Mundo Busto. Me conociste de una vez. Primera vez que te veo ese domingo. Hoy la segunda vez. Yo soy una persona que trato de tocar cada puerta de los hogares para llevar una sonrisa. Yo no soy una persona que ando buscando problemas. Pudiste haber sido tú, brother. ¿Oíste? Es que aún él me ve en el medio de las dos gomas. De la goma de adelante y de la goma de atrás. Y aún me ve que estoy debajo de la guagua. Y él como que la arranca. Porque si me había quedado con un poco de vida. Como quiera me la iba a quitar. Porque yo quedé con la cabeza abajo. Soy el de la niña que me la sacó de la cabeza. Cuando él se detuvo, que nosotros lo agarramos. Él me dijo a mí. Yo le dije, bro. ¿Pero por qué te mandaste? Porque yo soy conscientemente. Nadie quiere chocar. Porque hay cosas que pasan de una u otra forma. Y él me dijo, no. Yo pensé que la maté. Y yo le dije, pero con más veras tú debes responder. No, porque pensé que la multitud me había matado. Yo le dije, pero a ti en ningún momento te agredí. No había multitud ahí. Ahí no había multitud. Escúchame que te interrumpa. Ahí no había multitud. Él y yo y los niños nada más. Él, yo y los niños nada más. Y un delivery. Como que tenía algo de... Un motorista le he pedido ya. Que fue que se asomó a ver. Se asomó a ver. No que había personas. Ahí no mataban una familia. Que era ella, yo y mi niño. Que yo andaba con ese niño que está allá. Ok, que todavía andaba otro niño. Mira, es tan tal que yo venía en ese preciso momento. En ese preciso momento yo venía haciendo un en vivo en Instagram. Yo venía haciendo un en vivo en Instagram. Y cuando me percato, digo, mierda. Pasó un accidente ahora mismo. Y giro la cámara. Y lo que me sale preguntar es. ¿Están bien la persona? Me bocea al tipo que está ahí. Le pisó el brazo. Y se mandó a correr de la guagua. ¿Entienden? Y ahí es donde yo empiezo la persecución, señores. ¿Entienden? Entonces, señores, esto no es un juego. Yo quise venir a visitar a la familia porque me contactaron a través de TikTok. Porque vieron, el video está completamente viralizado. Está viral. Si eso no hubiese pasado así, hoy, hoy fácilmente, no sabemos ni con quién pasó el percance. No sabemos. Yo, como vuelvo y reitero, yo le agradezco mucho al mudo boobú. ¿Por qué? ¿Y por cuáles razones? Porque él es de las redes y tiene unas redes, pero el que no sabe es como el que no ve. Porque si él hubiese querido coger view, ella está tirada en el piso. Yo creo que él coge más view. Yo creo que él coge más view enfocándola a ella. Como hay muchas personas, como el que no sabe que no ve. ¿Dónde está la dama? Yo lo que veo es un autobús. Pero si él hubiese quedado coger view, la persona estaba atrás y estaba tirada en el piso. O sea, que él pudo haber cogido más view con una persona acidentada en el piso que perseguir una guagua. Pero él se dedicó a perseguir la guagua que prendió la huida, más que lo view que estaban atrás. O sea, el que no ve y está adentro del sistema no sabe lo que está pasando. El mudo boobú lo que hizo me ayudó y me brindó apoyo. Y por eso le doy gracias, porque él no miró la grabación, porque él pudo haber grabado el accidente y cartar todo. Y es mucho más presencia que perseguir un autobús. No, él miró eso y le dio seguimiento y lo que me brindó apoyo y me ayudó. Le doy muchas gracias. Gracias, hermano. Fíjate, enfócame la niña. Mira, la niña está pelada. Mira la mano de ella también. Mira, la mano de la niña. Mira las rodillas de ella, cómo está. Pero veo que también tienes punto en la mano. Tengo una herida. ¿Cuándo tienes que ir al médico? Ellos me dijeron, ellos me dijeron que durara dos días con eso y ya los nueve días me quitaba los puntos, vaya a quitarme los puntos de la mano. Que vaya a chequear. A chequearme, sí, a dame a tirarme el placo otra vez, tengo que volver para ver cómo va el brazo, a ver si me lo retiran o me lo dejan otra vez. ¿Alguien de la familia te ha contactado del conductor? No. Ni han venido a nadie. Ni han venido a nadie. ¿Hicieron algún levantamiento? O sea, ¿fuen a reportar? Cuando yo reporté que yo fui allá, el vehículo se lo agarraron preso y él tomó su declaración y a mí no me entraron porque tenía que buscar los papeles del hospital. Y llevarlo y depositarlo y todavía no se ha hecho ese producimiento y no se ha sabido. Yo sí fui donde él trabaja en la empresa y hoy hay 10 fiestas y no pude, no pude, no ha contactado todavía. Ok. Él dijo que me iba a llamar, le di un número y no me ha llamado todavía. ¿Y tú no tienes el número de él? Sí, el número de él está por ahí, pero él no responde, no sé. Ok. Señores, yo quiero hacer un llamado a las autoridades competentes de que le den seguimiento a este caso, de que le den seguimiento a este caso, porque es un caso que es terrible. Ellos son una familia de muy bajos recursos y ellos no estaban provocando esto. O sea, me imagino que el vehículo debe. Yo en una ocasión yo le pedí la licencia, el seguro a él. No lo dio. Yo no sé si tenía licencia, si tenía seguro. Yo no sé por qué él estaba asustado. Él estaba asustado. Hay que tener valor y coraje cuando están en la calle, líder. Hay que tener valor y coraje. Oye, yo a usted no lo conozco. Yo a usted no lo conozco. Pienso que puede ser una buena persona, pero pasó como cobarde. Pasó como cobarde, líder. Esa familia pudo ver muerto y hoy no saberse. Es responsable de la muerte. ¿Entiende? Se han quedado muchos casos porque ellos le tiran el agua a los motoristas encima y se van y siguen conduciendo. ¿Algún llamado quiere hacer? No, porque ellos se le tiran a los motoristas encima. Tienen que tener mucha precaución también cuando van a la calle. No debía hacer de su vida. Si van por una vía, no debía hacer por otra. Porque eso puede causar mucho accidente en la calle. Yo le hago un llamado a los conductores de vehículos pesados que cuando vayan en un carril, al ser un vehículo tan pesado, que no traten de rebasar, sino que empiecen su tiempo. Si están desesperados, bueno, pues la desesperación es parte del fracaso. El llamado mío es que esos vehículos son muy grandes y muy pesados como para hacer rebases, porque eso fue lo que pasó. Él quiso rebasar, entonces son muy grandes para hacer rebases, sino que siempre se mantengan siempre en la línea y al paso y anden con calma porque total van a llegar donde quieren algún día. Tú sabes que en el video hubieron algunas críticas donde decían que tú no eras el esposo de ella, porque en una ocasión parece que tú con los nervios le decías a él que te dé para ir resolviendo. Ahora yo entiendo, ahora yo entiendo el por qué. Claro, claro, le salía a hacerlo, lo salía a hacerlo. ¿Qué dice usted, producción? Le salía a hacerlo. Entonces, señores, esto no es un juego. Miren la condición de ella. Este video lo vamos a subir inmediatamente porque yo entiendo que debe llegar a la persona competente que pueda resolver este caso, porque eso no se puede quedar así. ¿Sabe el nombre de la empresa? Servivans, Servivans, Servivans. Sí, Servivans. Bueno, vamos a investigar cuál es el nombre de la empresa. ¿Le dieron receta y esa cosa? Sí. Yo me imagino. Entonces, ¿cuántos hijos que ustedes tienen? Cinco. Tenemos cinco muchachos, cinco niños. Cinco niños. Tres varones. Tres varones y dos hembras. Ok. ¿Usted le gustaría hacer algún llamado al conductor? No, simplemente que solo él, que resuelva, que resuelva con lo que tenga, que asuma las consecuencias, porque él incluso al verme tirada ahí en el medio de la dos gomas del agua, de la delante de allá atrás, él no pensó. Parece como que él no tiene familia, diría yo. Porque si él ve a alguien así, y si yo, por ejemplo, quedara con vida, ya él me iba a terminar como quiera de matar, porque el pensamiento de él era cruzarme por encima. Él nunca pensó en bajarse y sacarme del medio de la guagua. Si no, pensó nada más que me cruzó por arriba. Bueno, yo, como humano que soy, como vuelvo y le digo a ella, yo no estoy pensando en la consecuencia que él hizo o no hizo. Yo simplemente, como yo soy un padre de familia, pues ya ven que yo tengo cinco niños, con mi esposa tranquilo en mi casa, humilde casa. Yo lo que le sugiero es al conductor que se asuma ya a la consecuencia y le resuelva, porque ya pasó. Y lo que pasó es que asuma su responsabilidad de todo lo que yo tenga que gastar, porque en el video se ve que yo hasta le pedí dinero, pero no era por pedir dinero, sino porque yo soy un padre trabajador. Entonces me vi desesperado, sin ni uno. Y digo, ¿y cómo yo voy a resolver ahora? Ven para resolver. Y gracias al mudo bubú que lo detuvo. Y así me dijo, no, espérate, es el primer hospital. Pueden ver el video en el mudo bubú, Carlos, que el mudo bubú me para. No, primer hospital. Y yo dije, me voy, porque ella estaba tirada. Pero la desesperación era mío, era resolver con dinero, porque yo no tenía ni un peso. Yo estaba compartiendo con mi familia y hubiese gastado todo, le hubiera comprado el adobón, que la saqué a pasear. Ella se fue a la pasola. Ella se fue a la pasola y ya hubiéramos gastado todo. Le compré el adobón, mi coche. Y nosotros veníamos ya para la casa, para el hogar. O sea, en mi bolsillo no había ni uno. Al yo ver la tirada, le dije, ¿y ahora cómo yo voy a resolver? Le dije, denme el dinero para yo resolver la desesperación. Porque también pensé rápido, porque total, es lógico. Una persona en un hospital receta placa, ella no tiene seguro. No tiene seguro, se supone que se resuelve con dinero. Tira esa placa. Yo me vi desesperado. Y nada más me salió esa palabra. Escúsenme si se ofendiera. Pero eso fue lo que me salió. Bueno, señores, ya vemos que esto fue un hecho. Para los que decían que dónde estaba el video del accidente. Yo no podía concentrarme a grabarla a ella o si no, en velar. Porque si se era justicia y era dándole la persecución que se le dio al caballero. Y una vez más, repito, líder, usted fue cobarde. Una vez más, repito, usted fue cobarde. Y de no ser así, está en el derecho de comunicarse conmigo. De comunicarse conmigo y escuchar su versión. Pero ante todo, hágase responsable. O la compañía que se haga responsable y resuelva con esta familia. Que son de bajos recursos. Ya ustedes saben, suscríbanse, comenten, compartan. Y esto fue un espacio más con el Mudo Bubú. Bye. Bye.